Con un tiro en un pie. Miguel se llama este vecino. Se resiste al robo, está tomando fresco en la vereda y el delincuente primero le apunta a la cabeza y después le mete un tiro en el pie. Estaba él sentado, tranquilo, ¿sabés qué me hace acordar, Adri? Te lo digo, me hace acordar a mi abuelito. Que se sentaba en la vereda con el respaldo al revés. Se apoyaba el pecho él y los brazos arriba el respaldo para estar en la vereda hablando con sus vecinos y demás. Miguel, Lanús. El delincuente que primero apunta a la cabeza y después le tira en el pie. Un disparo porque se resiste a un robo. Pie izquierdo, por lo que se ve. Es indignante la imagen. Vamos a saludar a Miguel. Miguel, gracias. Gracias por atendernos porque estás vos, Abby, con justamente la víctima de esta situación que hace muchos, muchos años, Abby, no sucedía. Uno saludaba, como dice Augusto, a los vecinos. Veía a la gente pasar. Veía a los chicos que volvían del colegio. Resulta que hoy te encontrás con un delincuente que te pega un tiro en el pie y terminás internado. Así de fácil. Ustedes saben que es este uno de los pocos barrios que quedaban donde podían salir a la calle a tomar mate. Ahora ya ni eso y quedó comprobado con el video que estábamos viendo recién. Estoy con Miguel y estoy con todos los vecinos del barrio que están indignados por lo que pasó. Miguel, gracias por salir a la calle, por atendernos. Estabamos con su pierna lastimada como lo vemos con la muleta. Estabas en la calle como cualquier día, como todos los días. Sí, sí. Sí, como siempre va. Sacás tu silla de adentro de tu casa, te pones en la vereda, charlas con los vecinos. ¿Qué es lo que haces habitualmente? Y eso. Sí, siempre viene la gente, viene todo ahí que siempre nos juntamos. Bueno, ese día estaba justo solo. Y ahí aprovecharon. Los vecinos nos decían que siempre estás acompañado, siempre hay alguien con vos. Sí, sí. En ese momento justo estaba solo y bueno, se dio. ¿Crees que estaba esperando el momento? Se ve que sí, porque pasó por un lado, después volvió para el otro. Según me dijeron, yo no lo vi, yo lo vi cuando yo la tenía encima. Cuando se te tira encima, ¿qué es lo que te dice el delincuente? Y que quería que le dé a todo. Le dije, no tengo nada que querer que te dé. ¿Qué tenías? ¿La llave de tu casa y nada más? No, sí, nada más. Sí. Y me sacó la cadena, el único, con las alianzas que eran de mis padres. Tiene quizás más valor sentimental. Sí. Eso. Ni decirlo. ¿Y en qué momento te pega el tiro? Porque se ve el forcejeo, pero no se ve el disparo. Sí, sí, se ve. Se ve cuando el primero me apunta al pecho y no le sale. Ah, gatilló, pero no le salió. No le salió, no le salió. Y después cuando levanta de vuelta, ahí es cuando, porque ahí es cuando yo me lo voy encima, cuando no le sale, me lo voy encima. Claro. Y ahí levanta la mano, cuando levanta me pega el tiro en el tobillo. Va en la pierna arriba y me quedo ahí en el tobillo. Claro, entra por la pierna. Entró de aquel lado y me quedo acá. ¿Y lo tenés arrojada la bala todavía? Ahí. ¿Tuviste que ser intervenido por médico? Sí, sí. ¿Cómo fue la atención? No, la atención fue buena. Acá en el vecinal de la NUMA me atendieron muy bien, la verdad. No puedo decir nada, me atendieron muy bien. ¿Del impacto te diste cuenta segundos más tarde? Sí, no, en el acto. Sentí el golpe de la bala que cuando pegan el hueso y sí lo sentí en el momento. ¿Qué pasa ahora con vos, con la situación, con el barrio? Sí, ahora hoy que está más atento que antes. Porque ahora ya es un desastre esto. Acá los vecinos también entraron en la casa. Hubo otros más, otros hechos más también. Y bueno. Sí, los vecinos nos contaban que ayer entraron en la casa de uno de los vecinos, que hay robos, que si vas caminando en las paradas de colectivo tienen que estar muy atentos. Sí, sí, tienen que estar atentos a todo ahora. Se acabó eso, que vos podías salir tranquilo. No. Yo voy a seguir igual. Pero bueno. Con un poco más de cuidado, nada más. Con un poco más de cuidado, claro. Alguna de las chicas nos contaba que si tiene que ir a hacer algún trámite o si tiene que tomarse el colectivo y tiene que pasar por alguna otra calle, elige esta calle en particular. Porque estás vos. Porque se sienten más seguras pasando por esta calle. Porque saben que Miguel va a estar seguro y que algún que otro vecino van a estar seguros. Entonces, se sienten más seguras, Adrián. Sin embargo, bueno, ni Miguel ahora está seguro. Adrián, Ana, Miguel los está escuchando. Gracias, Abby. Miguel, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Miguel, usted dice que ahora va a tener obviamente más cuidado. Pero, ¿qué significa tener más cuidado? ¿Va a seguir saliendo a la vereda? ¿Se va a seguir sentando? Sería lindísimo que pueda hacerlo, realmente. Sí, sí. ¿Cómo va a ser? Sí, va a ser un poco más... Tengo que estar más atento ahora. ¿Qué va a ser? Pero voy a seguir igual. No voy a cambiar por ello, ¿viste? Claro. Miguel, ¿qué te decía este delincuente? Porque se nota, digamos, cuando vos te tirás un poco encima que hay un intercambio ahí. Sí, me decía que le dé a todo porque si no me iba a matar. Y yo le dije, vos me tenés que dar a mí porque no tengo nada. La verdad, no tenía nada encima. ¿Y cómo estaba? ¿Estaba alterado? Sí, sí, estaba muy nervioso. Por eso le hablaba yo para calmarlo. Claro. ¿En todo momento te mostró el arma, Miguel? Sí, sí, de primer momento. Apenas lo vi, ya me encontré con el arma en el frente. ¿Te sorprendió cuando lo viste aparecer porque contabas que algunos vecinos lo habían visto ir y venir? Vos no lo habías visto. Claro. No, no, no porque yo estaba adentro. Y justo que es algo que me siento, ahí me aparece. Claro. Ahora, ¿cómo fue, Miguel, el momento, mientras vemos ahí la muleta que tenés, el vendaje que tenés en este momento, ¿cómo fue cuando intentó gatizarte en el pecho? Y bueno, ahí fue cuando reaccioné, ¿viste? Cuando vi que me gatilló y no le salió, dije, bueno, el próximo va a salir. Él o yo. Claro. Y por eso te tiraste encima de él, que ahí se ve, ¿no? Como que intentás... Claro. Lo intento agarrarlo y sacarle el alma, pero no me dio, no me dio el tiempo. Cuando te dio el disparo en la pierna, él después que se va a la fuga, se va corriendo, lo llegás a ver, ¿qué pasó después, Miguel? No, se va caminando para atrás, mirando, mirándome. ¿Ah, te seguía mirando? Aparentemente lo estaban esperando en la esquina con un coche. Sí, sí. Ah. ¿Y vos viste el momento en que se escapa con su cómplice? No, no, yo veo cuando llega a la esquina y dobla. Y ahí me dijeron que subió a una camioneta, un coche y se fue. Claro, para ese entonces vos tenías ya, me imagino, mucho dolor, ¿no? En tu pierna, Miguel. Y sí, ya no podía apoyar el pie ya. ¿Sangraste mucho? No, no, no sangró mucho. Sangró un poco, sí, pero no sangró mucho. ¿Y qué pasa ahora cuando apoyás la pierna, si es que podés hacerlo? No, me duele un montón porque como tengo el plomo ahí adentro. ¿Y te lo van a sacar? Para mañana tengo que ir a ver qué me van a hacer. ¿Todavía no se sabe si te lo van a sacar o no? Y mañana tengo que ir. ¿Quién te ayuda? Claro, ahí no saben, sí. Claro. ¿Quién te ayuda, Miguel, una vez que te da el disparo, este delincuente se escapa? ¿Cómo haces inmediatamente después de esa escena? No, porque justo mi hija siente el disparo y sale. Como vivía al lado. Claro. Y bueno, y ahí llamó a mis otros hijos y me llevaron. Qué susto tu hija, me imagino. Y sí, imaginate. Sí. Es que bueno que la tenés de vecina, por lo menos, Miguel. ¿En tu casa vos estabas solo? Sí, sí. Sí, porque yo estaba solo en el taller, en el galpón, estaba solo. Miguel, buen día. ¿Qué edad tenés, Miguel? Sí. Buen día, ¿qué tal? 65. ¿Qué significa para vos esto de sentarte en la vereda, en tu barrio, en tu casa? Y eso lo hicimos toda la vida, toda la vida lo hicimos. Yo las fiestas las paso acá delante de mi casa, en el jardín. Ajá. Con los vecinos que pasan, con tu familia. Nada de reja, no. ¿Y cuánto hace que vivís ahí? Costumbre. 65 años nací acá. Naciste ahí. O sea, nosotros decíamos, ya ni en la vereda se puede estar, ¿no? Y damos con vos que es un tipo que tiene esa costumbre tan linda y que tenemos que ir perdiendo, lamentablemente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ya te digo que no la voy a perder, voy a seguir igual. Vas a seguir igual. ¿Los médicos qué te dijeron con respecto a la pierna? Y que ahora tengo que ir para ver qué van a hacer con el plomo, si lo sacan, ¿no? ¿Un calibre chico era? ¿Una 22, aparentemente? No, un 32. 32. Bien, Miguel, gracias. Ojalá te recuperes muy pronto y ojalá puedas recuperar esta tan linda costumbre de sentarte a la vereda y que alguien se encargue que esto no suceda, ¿no? Sí, ojalá. Que las autoridades... Que no suceda más. ...te den un marco. Gracias, Miguel. Fuerte abrazo. Dale, igualmente. Gracias, Javi. Seguiremos con el tema de la NUS porque hay muchos vecinos así que seguramente también tienen cosas para contar y relatar. Desde aquí nos vamos a una pausa. Enseguida continuamos con este buen jueves.